El Espíritu al fin y suelta a este cuerpo, el cuerpo de la hoja, en el nombre de Jesús, suelta a este cuerpo y te vas ahora. Chéndale, lejima. Chúcaz a la mamá. Uto, brú, la mance niña. Chéndale, baile. Chéndale, baile, te haremos un mal de salto, dice el mamá. Chéndale, baile. Como esos cuerpos, no son de salida. Buscándolos, pasándolos, 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 pasándolos. Tiene claro que este cuerpo se arregla en el nombre de Cristo. Se arregla este cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, se arregla. Se arregla este cuerpo, chéndale, me dice. Chéndale, la mamá, la mamá. Recibe, mirá, recibe. Se va a jugar, a veces se va. Recibe patria, bueno. Recibe patria, no es operada. Operada, chéndale, vejima. Operada, en el nombre de Jesús, operada. Chéndale, suelta a la mamá. Quedadad, eh, recibe patria, no es operada. Cien de iridia, la mamá. Soy tu, lo grabado, se quema. Cien de rebe, quema. Y tu, lo más se rías. Tú, eso, recibe, mirá. Recibe. Recibe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.